Yola Polastri nació en Lima, el 25 de febrero de 1950. Realizó sus estudios en el Colegio Santa Rosa de Lima en el distrito de Lince. Ya entonces demostraba sus habilidades, siendo becada por el ballet Miraflores que dirigen Diana Cane y Fanny Dreyfus, cita requerida, y danza moderna con el ballet Trudy Cressel, cita requerida. Por otro lado, encaminó su vocación por la actuación preparándose en el Club de Teatro de Lima, cita requerida. Siendo muy joven, ingresa a Panamericana Televisión donde participó en la telenovela El adorable profesor Aldao, de 1971, con Regina Alcover y Patricia Spillaga, en la década de los 70, 80 y los 90. Desde 1972 hasta 1994, fue conductora de los programas El Mundo de los Niños, programa infantil que posteriormente se convertiría en Los Niños y su Mundo, y finalmente su popular programa infantil Hola y Hola. En América Televisión, muchos niños del elenco, denominados dentro del programa como sus burbujitos, se mantuvieron trabajando en el ambiente artístico de radio y televisión. Entre ellos están Jorge Benavides, Roxana Vargas y Alberto Bengolea. Con la dirección musical de Tito Chicoma, ha producido un gran número de discos con más de 400 canciones infantiles entre ellas, Mi Ranchito, El Telefonito, La Gallina Turuleca, Los Niños y su Mundo, El Eco, las cuales, junto a su éxito en televisión, la convirtieron en un personaje de culto del mundo artístico en el Perú. Después del fracaso de su programa Yola Rocker a finales de los 80 y el decaimiento de su popularidad ante shows infantiles de corte más moderno como el Club de Juli y Nubeluz, Yola Polastris empezó a dedicar a hacer shows particulares y animaciones de eventos, así como continuado con su taller de jóvenes talentos. En los años 2000 siguió con sus shows infantiles, como en el Teatro Marsano y el Teatro Canaut. En julio de 2012 celebro 40 años de vida artística, en la concha acústica del campo de Marte.